En todo el material les cuento que Eduardo Yáñez asegura que urge un cambio en nuestro país, no fue nada nuevo, y nos dijo si piensa él involucrarse en la política nacional, como lo han hecho otros de sus compañeros actores, hasta cómicas andan ahí, ¿verdad? Siempre preocupado por lo que acontece en México, a pesar de hacer vida gran parte del tiempo en Estados Unidos, Eduardo Yáñez nos dice si le han ofrecido algún cargo político como a otros artistas y gente del espectáculo últimamente. No, 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 yo soy apolítico completamente, no creo en la política, desafortunadamente, tanto partido confunde a la gente, o sea, debería de haber dos, o sea, o eres de acá o eres de allá, esa es mi opinión personal, tanto partido confunde a la gente, pero con eso de que nuestros impuestos pagan a los partidos políticos, pues existen tantos y por eso es que existe tanta corrupción. Aunque sí le preocupa el clima de violencia de nuestro país, Eduardo considera que el cambio comienza con pequeñas acciones en todos los ciudadanos. Mi país está saturado de violencia, y yo creo que con esto queremos que la gente se divierta, vuelva a creer en su propio país como un país alegre, como gente en la que puedes confiar, como la unidad de las familias, como la amabilidad de la gente en la calle, eso de estar tocando el claxon, ¿qué les pasa? O sea, los carros de adelante no se van a mover, y a veces eso crea una contaminación de oído que repercute en la mente y vuelve a la gente agresiva y agria, y eso no era México antes. Por otro lado, y ya que pasará una temporada en tierra azteca, el actor compartió que extrañará mucho a su hijo Eduardo, quien ya planea seguir sus pasos en la actuación. Mi hijo está por recibirse este año de actor, en la carrera de teatro, y ya es un chavo casado, pero es uno de mis mejores amigos, y tengo mucha convivencia con él cuando estamos por allá. En este momento él está en la escuela, y pues yo acá lo voy a dejar de ver un tiempo, y eso sí lo voy a extrañar muchísimo. Finalmente, y gracias a que también ha tenido experiencia en Hollywood, Eduardo Yañez revela si le da consejos a su hijo en la difícil carrera del actor. Nadie es experto en cómo criar a sus hijos, y eso de querer andando consejos, después cae uno en su propia boca y se rompe el hocico porque los hijos te pueden decir, si tú me dices eso, ¿por qué hiciste lo otro? Lo mejor que puedes hacer es entregarte a tu familia, a tu hijo, con todo tu amor. Él como actor está abierto, al igual que yo, a cualquier mercado. Los actores yo creo que somos universales, no debería de haber una barrera que nos detenga, a menos que sea el lenguaje, y si está en nosotros el interés de algo, es nuestra obligación aprender ese lenguaje de donde queremos llegar. Por lo pronto él se va a recibir allá, y me imagino que va a buscar abrirse camino por allá. Yo lo puedo ayudar a abrirse camino por acá, pero eso ya sería decisión de él. Informó Roy Ramírez.